El día de la final, el día de la final de la Copa del Rey Aquí estamos en la final de la Copa del Rey con el Super Depor Aquí está el Super Depor, aquí lo veis Tenemos preparada la camiseta, la camiseta de las grandes ocasiones Con Frank, aquí lo veis, el gran capitán del Super Depor El métrico de Super Depor que conquistó su último título de la Copa del Rey Y el último título que conquistó el Depor en realidad Que fue en el año 2002 En esa ocasión, hace ya 20 años Y bueno, pues ahora mismo tenemos a su hijo, a Nico González El hijo de Mético Frank, el capitán que levantó la última Copa del Rey Con nosotros para intentar conquistar el título de la Copa del Rey No será fácil, no va a ser fácil, desde luego que no Espero que lo veas hasta el final Porque nos enfrentamos al Atlético de Madrid El Atlético de Madrid es un rival bastante duro Pues aquí lo veis, el Atlético de Madrid va ahora mismo segundo clasificado En la Liga Santander Aquí veis un Atlético bastante difícil de batir Ya eliminamos al Real Madrid en la Copa del Rey Eliminamos al Valencia también, que aquí lo veis quinto En la semifinal de la Copa del Rey Y ahora nos enfrentamos en la final al Atlético de Madrid Además el Atlético se ha reforzado bien Ha fichado pues un par de jugadores pues bastante interesantes Si no recuerdo mal tenía a Vitali Mikolenko Aquí lo tenéis, un jugador que ha fichado Que os lo he recomendado muchas veces Creo que es un buen lateral izquierdo Fichado el Dinamo de Kiev Y ha fichado también a ver si lo veo Siganco, creo que tenía también por aquí Siganco, Víctor Siganco El jugador ucraniano Pues que lo veis aquí una gran calidad Y lo ha fichado también del Dinamo de Kiev O sea que se ha fichado pues a dos jugadores de Ucrania De muchísimo nivel, eh Bueno pues ¿Qué más os tenía que contar? Pues bueno, como ha ido las cosas hasta ahora, ¿no? ¿Quieres saber qué tal nos van las cosas? Bueno pues primero Vamos a ver cómo nos va aquí a la clasificación El Deportivo de la Coruña, aquí lo veis Está saliendo 89 puntos 104 goles a favor 39 en contra 35 partidos Bueno pues una diferencia positiva de más 65 Y bueno pues las cosas van a mantener bien Ahora mismo ascenderíamos Deportivo y Granada Sabéis que el Barça B no puede ascender Porque es alfilada del FC Barcelona Y bueno pues no puede estar los dos conjuntos De la misma, pues digamos franquicia No pueden estar en la misma división Es decir, Barcelona B no puede estar En la misma división que el FC Barcelona Y bueno pues, es decir Ascenderíamos Deportivo y Granada De forma directa Y Mallorca, Real Choballecano, Almería y Español Jugarían un playoff por el ascenso Es decir, nosotros le sacamos ahora mismo Al Mallorca Que es, digamos, otro Ya nos daría para jugar el playoff por el ascenso No ascenderíamos de forma directa Le sacamos ahora mismo 24 puntos Es cierto que ellos tienen un partido Menos que nosotros, ¿vale? Pero 24 puntos es bastante diferencia Y bueno pues creo que las cosas marchan Más que bien para poder intentar conseguir el ascenso ¿Qué creéis? ¿Lo podemos conseguir o no? Déjame escrito ¿Podemos conseguir la Copa del Rey? Déjamelo escrito ¿Te vas a suscribir? Sí, te vas a suscribir Venga, dale ánimo de suscribir Dale al botoncito Venga, vamos allá En competiciones os voy a enseñar un poquito Que tal nos ha ido el calendario Para que veáis exactamente de dónde venimos He estado rotando un poquito el equipo Ha habido varios partidos seguidos Con tres días solamente de descanso Y por ejemplo pues aquí saqué los suplentes Frente al Cádiz, ganamos 4-1 Saqué los titulares frente al Almería, ganamos 5-3 Y saqué de nuevo los suplentes frente al Tenerife ¿Para qué? Para llegar fresco a los titulares A jugar contra el Atlético de Madrid Por ejemplo para que veáis Cómo estamos jugando Pues este 6-1 Fueron los suplentes, ya digo Donde Brandon Brubay por ejemplo hizo dos goles Morlan otro par de ellos De la Fuente, otro par Bueno pues la verdad que bastante bien 36 disparos frente a 6 del Tenerife Y posición ganada 63-37 O sea que bastante bien Así muy reseñable de plantilla Bueno pues os quería enseñar a menos Cómo va la calificación media Para que veáis Pues cuáles son los jugadores Que mejor rinden al menos O los mejores que me están rindiendo a mí Y bueno pues así reseñable Monchu Jugado cedido por el Barcelona Intentaré hacerme con él Una vez que acabe la cesión Porque se está saliendo Por cierto en la actualidad Fichado por el Granada En la realidad Y me parece un fichajazo El que ha hecho aquí el Granada Con Monchu Él jugado cedido por el Barcelona Joshua Circi Que también está jugando bastante bien Aquí veis 6 goles 3 asistencias 7'49 de media Ante Budimir Ojito Ante Budimir Que ya está siendo seguido Por varios conjuntos El Granada El Eibar El Girona Y no me extraña 23 goles 10 asistencias En segunda división Pues bastante bien 7'49 de media Nuestro fichaje de última hora Del mercado invernal Sabéis que fue Branko Van de Bomen Que fichamos del Toulouse Lo fichamos a este jugador holandés Por 1,5 millones Ahora mismo veis que está por 2,3 Está creciendo bastante Y bueno pues está siendo un jugador importante Aquí veis 6 asistencias 3 goles En 11 partidos O sea que bastante bien 7'49 de media Juega en el medio campo Es decir Bueno pues ha funcionado bastante bien En cuanto a gol por partido Prácticamente Bueno pues se fabrica casi un gol por partido O bien lo hace O bien no pasa Bueno pues se seque bastante bien Y Brian Brobey El jugador Que fichamos del Ajax También libre Bueno pues fijaros que con 19 anitos 20 goles 4 asistencias Y bueno pues también Muy reseñable Nuestro grandísimo Noel López Con 19 años Jugador que subimos del juvenil Y aquí lo tenéis Con 19 años 21 goles Y 6 asistencias 7'16 de media Muy bien Noel López Bueno pues eso es Más o menos lo que os quería enseñar Y esperamos que ahora Pues el partido Pues nos vaya bastante bien Esperamos que así sea Estamos intentando movernos un poquito En mercado de fichajes Pero bueno pues Para la próxima temporada Realmente tengo fichado 3 jugadores O así más o menos Creo que son 3 Quizás 4 Efectivamente Porque tenemos aquí un jugador Que fichamos para el juvenil Ángel Malón Que es un relleno Tenemos a Arnauzola Lateral izquierdo Que viene del Barcelona También gratis Tenemos a Oliver Batiste Meyer Un media punta Que cae bien a las dos bandas Y bueno pues Que viene también gratis Del Valle de Múnich Y traemos a Luca Gómez Del Oporto Un delantero portugués Y bueno que tiene opciones Para jugar tanto como Delantero presionante Como como objetivo Y bueno pues Con 19 años Parece que es un buen fichaje También Por los atributos Que tiene ahora mismo ¿Vale? Eso es lo que nos hemos movido Hasta ahora He intentado fichar A varios jugadores más Pero te voy a deciros Que ahora mismo No quieren venirse ¿Por qué? Porque estamos en segunda división Todavía Es que es un extraño Que estemos en segunda división Y conquistemos Vamos a luchar Vamos a intentar competir Por la Copa del Rey ¿Vale? Pero es difícil Este Que los jugadores más importantes Quieren venirse a jugar con nosotros Todavía estamos en segunda división Esto es así Hasta que nos ascendamos Pues imagino Que no podremos aspirar A jugadores mejores De los que ya tenemos en plantilla Y parece que tenemos jugadores Bastante top Y bueno pues Que estén en segunda división Jugando con nosotros Pues es Ni más ni menos Que porque Bueno Nos lo hemos conseguido convencer Cuando todavía No eran tan grandes Ahora mismo Budimir Es de los mejorcitos Y veis que está siendo seguido Por varios equipos De primera división Por los mejorcitos De segunda división Bueno pues Budimir Noel López Se está saliendo Brian Brobey También Está siendo seguido por equipo Nico Monchu Bueno pues No hemos hecho Un equipazo La única baja Que vamos a tener Para el partido De hoy De la Copa del Rey Bueno pues Es la de nuestro central izquierdo Sabéis que fichamos A Pablo Insúa Del Huesca Es un jugador cantenado Del Deportivo de Grunia Pero que viene De una lesión Ahora mismo Y como veis Todavía no ha llegado A punto para poder jugar El partido Es por ello Que Mario Gila El central que fichamos También del Castilla Pues va a ser El central titular En nuestra defensa Y esperará Por si acaso En el banco Pues tenemos A Alejandro Francés Y a Víctor Chu Que pueden esperar También en esa posición De central ¿Vale? Este es el once El once que mejor No ha funcionado hasta ahora Bueno pues espero que Que acabe saliendo Tal y como esperamos todo Y bueno pues Por lo menos que compitamos Que demos el nivel Frente al Atlético de Madrid Sabemos que no es fácil Pero bueno pues Aquí está el super Deport Vamos Deport Vamos Deportivo Suscríbete Vamos Deportivo Dale botucico Venga vamos allá Django Black Tripier José María Jiménez Mario Hermoso Mico Lenko En lateral izquierdo Uno de los fichajes Ángel Correa Marco Llorente Saúl Carrasco Joao Félix Y Luis Suárez En la punta de ataque Menú de equipazo Ahí vemos que está Sigan Koe En el banco también Y Aaron Bambisaka También en lateral derecho Menú de equipazo Que tiene el Atlético Y bueno pues Nosotros intentaremos Vamos a decirle Que confío en que puedan Mantener nuestra buena racha Nuestra buena racha Frente al Atlético Complicado no Pero bueno Hay que intentarlo Al menos que sepan Que vienen en buena forma Y a ver que tal Si son capaces de Eso espero Ojito Porque es que jugamos En Riazor Jugamos en nuestro campo Como estará El público de Riazor Como estará Estará apoyando Tanto como tú Porque tú Estás aquí Escribiéndome Mensajes Que sí Escribe un mensajillo Que sea apoyándome Una copita De ahí Ponme una copa del rey Un emoticono De copa Un baloncito O algo A ver si entra Bueno pues Vamos a ver Ahí está El Depor Frente al Atleti El Atlético De Madrid Menudo partidazo Vamos a ver Que tal está puesto Esto de velocidad Queremos disfrutarlo Queremos degustarlo Es una final Una final En Fútbol Madrid No se juega Todos los días Y una final Desde segunda división Una final de la copa del rey Tampoco Ahí está el centro De Monchu Y bueno pues Ahí viene Correa Que saque ese balón En largo Es Nico de nuevo Ahí es Muñoz Por el lateral izquierdo Ojito Porque hemos perdido Ahí un balón Tontamente Lo recuperamos Muy bien Atención Uy 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 Como hemos puesto ahí Contra las cuerdas Django Black Menudo guardameta Que tiene También el Atlético de Madrid Noel López Ha tenido una clarísima Una ocasión muy clara Y bueno pues Ahí hemos tenido La primera Contra el Atlético de Madrid De momento La primera La hemos tenido nosotros Vamos a ver Vamos a ver Porque ojito Por cara a traga El Atlético de Madrid Es por ahí Por esa banda Era Tripier Creo que era Y bueno pues Hay que tener cuidado Con esas opciones Que tiene el Atlético de Madrid Micolenco João Feli Saúl Menudo pase Para Carrasco Yannis Carrasco, y bueno, pues ese balón que se acaba marchando fuera Fijaros, está jugando Django Black Y nosotros tenemos en portavilla un portero que subimos del juvenil Pablo Brea, ¿qué os parece? El mejor portero del mundo probablemente que es Django Black Frente a un portero que subimos del juvenil Y estamos jugando, disputando un título de la Copa Rodrigo Gómez Y bueno, pues esa parada de nuevo de Django Black Bueno, no está mal, no estamos jugando mal Por lo menos yo pienso que lo importante es que estamos compitiendo No estamos siendo un rival que el Atlético de Madrid esté pasando por encima Al menos estamos compitiendo frente al Atlético Sin que se note demasiado que somos un equipo de segunda división Ahora mismo es un equipo de segunda Pero con aficionados como vosotros, que sois de primera Vamos ya, ahí viene Monchu de nuevo al córner Ese remate de ante Budimir Os dije que miráis el tema del balón parado Porque es importante para nosotros Ahí veis que Budimir vuelve a rematar de cabeza Ese balón finalmente es Jimena el que la saca Pero bueno, pues veis que las cosas más o menos funcionan Y que siempre sacamos opciones de remate De nuevo ahí es Muñoz Es Nico Rodrigo Gómez El portugués Ese balón se marcha afuera Bueno, pues hubiera sido un golazo como por ahí Pero se ha acabado marchando afuera Bueno, pues de momento Hemos tirado cuatro veces a puerta El Atlético de Madrid todavía no ha tirado puerta Ha tirado cuatro veces pero ninguna portería Y bueno, pues nos vamos al descanso Con sensaciones buenas ¿Qué decir? Ahora mismo quiero que escriba Te voy a dar un segundito para que escriba Si ganamos o si no ganamos ¿Qué decir? Escríbelo ahora mismo ¿Ganamos la Copa del Rey? A ver si acierta o no acierta Bueno, pues estamos en el descanso Vamos a ver Rodrigo Gómez Tiene tarjeta amarilla Ahora le vamos a decir que Pese a que vamos 0-0 Le vamos a decir que no estoy contento con vuestra actuación Vamos a intentar que el equipo pues Intente apretar un poquito más Un poquito más Ahora le decimos que creo que tenemos que tener lo necesario Para intentar pues Ganar el partido Pero intentamos apretar un poquito más ¿Vale? Ya veis que Rodrigo Gómez le hemos pedido Que suavice sus entradas Porque es un jugador ahí por esa banda Que es importante para nosotros Pero bueno, tiene tarjeta amarilla Es Mario Gila El que movió la pelota De nuevo Monchu a la falta El remate de ante Budimir El gol El gol, 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 el gol Gol de Budimir Os dije lo del balón parado anteriormente Y ahí lo tenéis Monchu que saques el balón Y es Budimir el que remata completamente solo Habéis visto que no había ningún jugador de nuestro equipo En esa jugada Y ahí lo tenéis Es el Depor Vamos Deportivo Suscríbete al canal Suscríbete ahora mismo Que estamos aquí Que lo damos todo 1-0 Nos adelantamos al Atlético de Madrid En la final de la Copa del Rey Ay, Yanis Carraco Uy, 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 uy ¿Cómo estamos? Vaya Ambrobey Despeja ese balón 1-0 De momento por lo menos La piel La piel de gallina Aquí el Superdeport Jorge Balín El balón que nos llega Y de nuevo Jorge Balín Es Monchu Madre mía Que remate ahí Y se nos acaba marchando ese balón fuera Pero de momento La verdad es que las cosas van bien Es cierto que el Atlético va a tener sus opciones Ya lo sabemos que vamos a sufrir No lo vamos a pasar bien Pero Ahí viene de nuevo Es Joao Feli Desde luego Por lo menos Digo, estamos jugando Pues bastante bien De nuevo sacamos la pelota Ante Budimir El balón que acaba llegando hasta Brian Brobey Ahí está el jugador holandés No es López Y el remate Que lo acaba despejando A saque de esquina En la defensa del Atlético de Madrid Ahí viene de nuevo Monchu Monchu ante Budimir Y el balón que se marcha fuera Será Django Blas Que mueve la pelota Tripier por la banda De nuevo José María Jiménez Sigan Kopp Madre mía Cómo está el Deportivo de Colonia Cómo está la partida La partidita es de las mejorcitas Que sí Y a cada vez de las mejores partidas Que has visto En Fútbol Manager Bueno pues Monchu El balón que lo manda arriba Mario Hermoso Jiménez Vamos a ver si movemos pronto El banquillo Pero Bueno por ahora Bueno pues Iba a decir Carrasco Que ha adelantado al Atlético Se le ha dado un empatado El partido Pero no Lo ha echado fuera Bueno pues Ojito con Carrasco Porque por la banda La verdad es que no hace mucho daño Ahí lo veis De nuevo vuelve a rematar Lo veis Carrasco Digo que nos hace bastante daño Carrasco Es un jugador bastante ofensivo Y Y por esa banda El extremo No está haciendo mucho daño De nuevo Sigan Kov Ahí llega Marco Chulente Y el balón que se marcha afuera Es córner Córner a favor del Atlético de Madrid Estamos sufriendo Estamos sufriendo un poquito Pero es que Lo normal Lo normal No sería normal Llegar a una final Contra el Atlético Y no sufrir Brian Brobey De nuevo Jorge Balín por la banda Ahí viene por el carril derecho De nuevo Balín El centro Budimir Y el remate Rodrigo Gómez Bueno pues De nuevo Otra opción más Vamos a hacer algún cambio Vale Voy a esperarme Hasta ver ese córner A ver en qué queda la cosa Vamos a ver el córner Monchu Bueno pues es Mario Gila Nico De nuevo Monchu Ojito a Monchu Uy 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 Bueno pues el Atlético también mueve el banquillo Ha hecho cambio Y nosotros vamos a intentar hacer lo propio Vale Vamos a ver Tenemos a Francisco con Seisao Vamos a cambiar a A Rodrigo Gómez Cambiamos de banda con Seisao y Brian Brobey Y Tenemos por aquí más opciones Que sería por ejemplo la de Sacar a Juan Miranda No sé No sé Me voy a sacar mejor a Alejandro Francés Por Jorge Balín Alejandro Francés Viene de nuevo ahí Bueno pues es Janis Carrasco Ya decía vamos a sacar a Alejandro Francés Porque creo que es un poco más defensivo que Jorge Balín Y Janis Carrasco creo que no está haciendo bastante daño por ese Ese costado Vale Y bueno pues quizás a lo mejor Alejandro Francés pueda Mantener un poquito más Las labores defensivas Vale Nos guardamos un cambio todavía Para el último minutito Sigan con el remate del Atlético de Madrid Que se marcha afuera Bueno pues 1-0 Ahora sí Minuto 78 Vamos a mover un poquito el banquillo Tenemos a Brian Brobey bastante cansado Ante Budimir también Y bueno pues Lo que podemos hacer es Vamos a ver Brian Brobey Es que Budimir está bastante cansado también Nos ha dado mucho Brian Brobey Vamos a sacar a Joshua Circe Ahí Por ante Budimir Los últimos minutos Quitamos al jugador de Croata Y sacamos a Joshua Circe Que también estaba funcionando bastante bien El jugador cedido por el Valle de Múnich Ahí viene con Seisao Que se marcha muy bien El jugador portugués Y el centro Para el remate de Nico Que acaba atajando Django Black Bueno como veis El partido bastante igualado 16 ocasiones Frente a 12 Del Atlético de Madrid Y bueno pues Dividido Y de momento Pues 1-0 No está decantado Ni mucho menos A favor de De nosotros Pero bueno Al menos tenemos Este 1-0 En el último minutito Minuto 83 Vamos por delante Vamos por delante Sigan Kov Ahí viene el centro Es Ayer Muñoz El que despeja Mario Hermoso de nuevo Viene el Atlético de Madrid Ojito Hay que sacar Hay que achicar agua Es Monchu Venga Monchu Vamos Monchu Ahí de nuevo Ahí en Muñoz Ojito ahí A esa banda izquierda De nuevo Dembélé Sigan Kov El centro Y bueno pues Volvemos a despejar Volvemos a achicar agua Ahora es Francisco Con Seisao Que es muy veloz No es López No es López Ahí Django Black Vamos 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 1-0 Vamos 1-0 Aquí está el escudo Aquí está el escudo Vamos Vamos Super Depor Monchu Gila Bueno pues Django Black Nuevo ahí está Vamos con el Depor Vamos con el Depor Minuto 94 Es el saque de banda Janis Carrasco Si esto acaba así Si esto acaba así Somos campeones Sigan Kov Última jugada No Madre mía Pablo Brea Pablo Brea Que nos ha dado ahora mismo Medio título Con esa jugada ahí El balón Pablo Brea Y ahí está Y ahí está El Depor El Depor campeón Ahí está Que os parece Que os parece Vamos Te estás suscribiendo aquí Quiero ver 2000 suscripciones más mañana Madre mía Madre mía El Super Depor Ahí está el capitán Ahí lo tenemos Mujer Al-Sadiq Que va a levantar el título Me lo dejan a mí Que lo levante Fíjate O es Mujer Al-Sadiq Ahí está Mujer Al-Sadiq Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo levantamos nosotros Vamos Super Depor Ahí está Vamos ¿Qué os parece Los papelillos? Lluvia de papelillos Menudo temporada Menudo éxito La Copa del Rey Creo que jugamos en Europa Si no hay salvedad Si tenemos que jugar en Europa La próxima temporada Jugaremos en Primera División Si hay suerte Y en Europa Te estarás suscribiendo ¿No? Sí Venga Y madre mía Con el Super Depor Es que es impresionante La partida Me parece que es de las mejores partidas Esta que estamos haciendo Con el Super Depor La verdad es que Me está encantando Espero que tú también Lo estás disfrutando Le vamos a decir ahora Enhorabuena Disfruta de estos momentos Levantamos los brazos Por supuesto Esto es un momento épico Un momento histórico Y el Super Depor Tiene que pasar Y conquistar Más títulos En Primera División Espero que así sea Decimos que estamos contentos Y bueno pues ¿Qué os parece Este Super Depor Este 1-0 Frente al Atlético de Madrid? Es que es impresionante ¿No? El Deportivo Que gana la Copa del Rey Ahí lo tenéis 1-0 Bueno pues Se hace con la Copa del Rey Va a recibir además Bastante dinero Ahí lo veis 558.000 El Jota Semana Ya hace historia Con el Super Depor Desde el año 2002 Que no se haya conquistado el título Y la directiva está encantada Con la victoria No me extraña De la Copa del Rey Aquí lo tenéis Sucedemos ahora mismo Al FC Barcelona Que se conquistó La última Copa del Rey Y bueno pues Aquí lo tenemos Al Depor Al Depor Al Depor Menudo éxito Muchas gracias por Haber visto la partida Creo que es Muy muy interesante Y bueno pues Que te estés suscribiendo Vamos a ver hasta donde llega Este nuevo Super Depor ¿No? ¿Qué pensáis? ¿Conquistamos más cosas? ¿Llegamos hasta más títulos? Espero que sí Bueno pues Ya somos campeones De la Copa del Rey Ahí lo tenéis El Super Depor Aquí veis Que ya somos Los campeones Tenemos 3 Copas del Rey Ahora mismo La última En el año 2022 El año que estamos ahora mismo Disputando Bueno pues Un título que sube a las vitrinas Del Deportivo de Colonia Nuestro objetivo era hacer Al Super Depor Nuevo Grande Y creo que Vamos por el buen camino Dos temporadas Tenemos un ascenso En segunda B A segunda división A Estamos prácticamente El ascenso hecho Hasta la primera división española Y después de haber llegado Hasta el primer año A semifinal de la Copa del Rey Este año La hemos acabado ganando En la final Derrotamos al Atlético de Madrid Ese gol Que para nosotros Va a ser Pues completamente Pues Muy recordado Vamos a ver por aquí En El calendario Perdón El calendario Este gol Aquí lo vemos Aquí Efectivamente El gol que Pues De Ante Budimir Fue impresionante Vamos a verlo Vamos a verlo El gol que nos ha dado La Copa del Rey Creo que merece la pena Volver a ver este gol De Ante Budimir Y bueno pues Ahora quiero que me digáis Hacia dónde Ahí está el remate De Ante Budimir Ese gol Al saque de asfalta De Monchus Era un gol Muy recordado por nosotros Todos los aficionados De Jotas de Managers De Fútbol Manager Y bueno pues Muchas gracias Por haberlo visto Vale Habéis compartido este momento Para nosotros Histórico Y ahora quiero que me digáis Hacia dónde queréis Que puede ir Esta partida Este equipo Creo que Hay jugadores Que pueden dar Más de sí Hay jugadores Que todavía Pues tienen Mucho recorrido Y hay jugadores Que a lo mejor Tenemos que intentar Buscarle un sustituto O sacarle El mayor rendimiento posible Y es el momento A lo mejor De venderlo Y tratar de incorporar Otro jugador Vale Tenemos que Pensarlo Que eso Pensarlo Pero desde luego Creo que Podemos estar contentos Conforme se organizó El equipo Como se fue Confeccionando Y creo que El rendimiento Óptimo Por ejemplo De Dante Budimir Me parece que ha sido Un rendimiento Óptimo Fijaros que nos ha dado La Copa del Rey Con ese gol Y bueno pues Aquí lo veis 24 goles 10 asistencias Es cierto que no es El tipo de jugador Que siempre suelo fichar Porque suelo fichar Jugadores más jóvenes Pero fijaros El rendimiento inmediato Fue llegar Y hacerlo 30 años Y bueno pues 24 goles 10 asistencias 7.48 de media Nos ha dado La Copa del Rey Creo que el fichaje Ha sido más que acertado Y además Lo contratamos Por un millón Y ahí veis Que está siendo seguido Por varios conjuntos Y valorado ya En 2,2 millones Seguramente Si ascendemos A primera división Su valoración Aumentará bastante Vamos a ver Si finalmente Lo conseguimos Ahora tenemos Entre manos Pues Varias jornadas Espero que Acabemos conquistándolo Yo pienso Que lo disfrutaréis Estamos en la jornada 35 Llevamos jugado ya Son 22 22 equipos Los que tenemos Es decir Bueno pues Hasta la jornada 40 Tenemos que jugar 42 42 tiene que ser Contra nosotros mismos No hemos jugado Es decir 42 jornadas Nos quedan todavía 7 jornadas Y bueno pues Creo que el título Lo conseguiremos pronto Porque O el ascenso Lo conseguiremos pronto Porque le sacamos Ahora mismo Pues muchos puntos Vale Que más Que más Que más Ojito Ojito Porque mira lo que viene aquí Clasificado Para la Europa League Vamos a jugar En Europa League La próxima temporada Pues creo que Que muy contentos Tenemos que estar Con los éxitos Que estamos teniendo ¿No? Clasificado Para jugar en Europa La próxima temporada Va a ser una temporada Donde jugaremos 3 competiciones Jugaremos 3 No 4 Porque tenemos que jugar También la La Supercopa Y bueno pues Esto va a ser Un grandísimo año Que espero que lo veas Que lo estés suscrito Al canal Para poderlo disfrutar ¿Vale? Nada pues Un abrazo de gol Y nos vemos en la próxima Adiós Vamos Superdeport Vamos Suscríbete